La pregunta es, ¿vos estás a favor de que los delincuentes te revienten la vida? No, porque ahí lo que plantea... Ah, y entonces ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo y favorecen a los delincuentes para que revienten a los argentinos de bien? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con él, en que la próxima vida no sea la tuya. Bobby Echecopar salió a bancar el spot del candidato de Milley, Ricardo Buzzi. Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Es el hijo de un represor. Está bien. Él no tiene la culpa de lo que hizo el padre, en primer lugar. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con él, en que la próxima vida no sea la tuya. En tercer lugar, hay que hacer un análisis. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos que este hombre tira al blanco y cuando los demás le tiran a la gente? Cuando los chorros matan gente en la calle y vos lo ves por las cámaras, no decimos nada. Otro jubilado cayó muerto víctima de un tiro. Cambiála. Ahora a una mujer la arrastran como hoy, que terrible, con el auto, la golpean, la aplastan. ¿Y vos qué le haces a esos tipos? Si es mi mamá que no tengo, es mi mujer, lo salgo a buscar yo. Entonces, hoy todo el mundo puso esto, pero mire usted el candidato, si él está de acuerdo con esa idea, que la desprese. No, 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 perdón, perdón. ¿Qué hay libre? Hay buen tema. Los chorros, perdón, déjame hablar. No digan, el 7, el 7, el 7, déjame hablar. ¿Por qué los chorros pueden andar con una pistola a las 12 de la noche por la calle? No los para ningún policía. Y si los para un policía, lo matan, lo matan, porque está mejor armado y con más ganas de tirar los chorros que la cana. Y cuando un hombre está tirando con una 45, dice, che, a vos te parece lo que está haciendo. Y me parece. Es que el tema va bien, a ver, no se puede empezar por el final. Yo no hago apología al delito, él lo hace, se hace cargo. No, no, pero ni por qué, está pidiendo otra cosa. Pero acá vos tenés que empezar al revés. Empoderar y capacitar, que lo están muchos, pero capacitar a la fuerza de seguridad. Y garparle bien. Y además, bancarlas. Y después vemos si la gente se arma o no. Sobre lo que dijiste que el padre fue un represor, uno no tiene la culpa de lo que fue el padre. Está bien. En eso, liberemos a este hombre. Pero no se puede poner a tirar. ¿Por qué no se puede poner a tirar? Perdón, en Estados Unidos, los presidentes aparecen casando. Está alentando a la justicia por mano propia. Porque una cosa es la legítima defensa dentro de una casa. Escuchá, escuchá lo que te iba a decir. No entiendo nada. No, pero es distinto, Mariano. No, 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 no. Y claro, por supuesto, Babi en esta no va a transar. Babi en esta no va a operar porque el tipo la vivió de cerca. Porque el tipo tuvo un chorro en su casa, lo tuvo enfrente y lo justició, lo mató. Hizo lo correcto. Y todo el mundo salió a hablar de Babi, Babi, Babi. Él la vivió, él sufrió en carne propia eso. Y la verdad, ahí se ve que el tipo no negocia. Que el tipo no tranza. Porque cuando está en juego la vida de la gente honesta, en contra de la de un delincuente, no queda otra. Y la gente tiene que tener derecho a defenderse. Muy bien en esta Babi. El otro día, bueno, ya hizo las pases con Millet. Y el otro día le tiró igual un par de centros a la reta. Pero está transicionando, se ve, a estar más del lado donde siempre supo estar defendiendo el sentido común. Así que en esta bancamos a Babi, que salió a defender justamente el sentido común. Te invito a que te suscribas a este canal, a que le des me gusta a estos videos y los compartas si es que te gustan. Y que no te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 22 horas, todos los programas en vivo de Breakpoint.